Gente, he logrado jugar con nada más y nada menos, y nada más y nada menos que... Majin Sonic No dejaré a ningún gusán con vida Santa madre, ahorita vemos que pedo Así es compañeros, el Sonic más perturbador o de los más perturbadores que aparecía incluso en el Sonic CD Por ahí, por una pantalla de fondo, ahora lo podemos utilizar amigo Y tiene poderes terroríficos Nunca he entendido esto, men Mira, me puedo mirar para arriba y me puedo agachar ¡Wow! Y cuando me quedo quieto, ¿qué es lo que hago, compa? A ver... ¿Cómo? Corazón coreano Te voy a destruir, vas a sentir mi poder terrorífico del Mario Bueno, del Mario, ojo Ah, encima me pegó, a ver Ojo con el Mario, a ver Del Majin Sonic, toma esto Loco, buena pose de victoria, pero ¿dónde está mi letrero, men? Mi letrero personalizado Tengo miedo Loco, ¿cacha? Majin Sonic Super Saiyajin Es súper perturbador, men Ya, pero ¿sabes qué? La música está bastante bien Me agrada Voy a destruir a este personaje A este enemigo me cae bastante mal Le he pegado como 400 veces Ah, no, este es el que no le puede ganar Me equivoqué Alguien hizo un mod solamente para cambiar la palabra SEGA por la que viste El mundo se volvió loco ¿Estás demente? Amigo, aquí estamos con Sonic Sonic realista Porque los erizos son así, amigo Como no sabías Loco, esto es espectacular, men Oh, oh, ojito con ese movimiento Loco, ¿me puedo parar mis piernas? Bueno, eso no es tan real Pero, bueno, está más real que el normal, ¿sí o no? Vale, ¿puedo madrearme a la gente? Claramente, eso es lo que me gusta Puscompa, loco Soy un erizo muy pequeño y humilde Pero te puedo madrear si me enojas Yo soy el peligro Pasamos rápidamente con el erizo más verdadero y poderoso Y rápido, ojito Vale, entramos por acá Perfecto Loco, súper guapo jugar con este mono, men Vamos por acá Estuvo cerca Te voy a destruir, amigo Vas a conocer el poder de la realidad, men Se volvieron los dos rojos, men No, pero no puede ser, men Esto es contra la naturaleza, men Te voy a destruir Ah, toma Vamos Ya tenemos a uno listo Venga, el otro Ah, pero cuidado Cuidado, cuidado Sonic real ¡Toma esto! En el menú también me lo cambian No Mira, y ahí está mirando el cielo, men Esto es espectacular Sonic viajó a Latinoamérica ¿What? Y loco, se volvió un barra brava O no sé qué Se habrá vuelto, men Loco, pero en serio No puedo disparar con esto Ah, no, sí puedo Loco, sí puedo Hermano, me puedo madrear a la gente No puede ser ¿Y esto me lo puedo madrear? No, a este no le puedo disparar Que fome, men Eh, un pulpito Me quiero madrear un pulpito Ahí estamos No, y otro pulpito más Vamos, no Perro Loco, ahora se volvió este juego Un juego de avioncitos, men Un juego de avioncitos que hay para los lados disparando Loco, ahora lo somos, men ¿Puedo disparar para arriba o no? Espérame, que creo que sí ¡Uh! ¡Ay, vamos, cómo me lo madreo a todos No puede ser, men ¡Ay, no! ¡Cuánto caos! ¡Cuánta destrucción! Hermano, voy a jugar con Shadik No tengo idea quién es Nunca había escuchado de él Pero primera vez que lo conozco y te lo presento Si es que tú no lo conoces Y vamos a empezar a pasar Chemical Plant con ese súper poderoso erizo, men Que no lo conozco, pero supongo que será poderoso, men A ver, esto es para abajo Ya avanzamos No, pero concha de la lora ¡Shadik! ¡No! Tengo que destruir a este mono Perfecto, súper easy, tu pisi, lemon squeezy No sé qué dije, pero, loco, te voy a madrear igual Buena colita, men, sacando la cara por el grupo, men ¡Ahí estamos! ¡Qué grande Shadik, men! Hasta tiene pelo en el pecho, loco Eso me prende Hermano, cacha que hicieron un mod De Saúl el abogado, men De la serie esa loca de Netflix Y cacha que soy un letrero, men No me lo puedo creer, men Ahora soy un letrero Pero más rápido Ahora soy súper letrero de Saúl Goodman, men ¡No! ¡Pero cómo hacen esto! Te voy a madrear, men Por el poder de la ley Mejor llama a Saúl Le puse un mapa como de Sonic.exi Claro, ahí está la roca con... Un poquito con ketchup Por supuesto que sí, men Vamos a cachar cómo es la cosa ¡Oh, Marvel Zone está espectacular, men! Pero cacha... El techo iba a decir Pero cacha el piso, men Está súper guapo de qué juego salió esta cuestión, men Hoy no me había fijado que los enemigos tienen los ojos blancos Cacha, le agregué unas cositas al mod Y cacha, tengo puro Sonic.exe arriba de mi cabeza, men ¿Me querrán como amigo? ¿Me querrán como enemigo? No tengo idea, men ¿Me abducirán? Gente, miren quién soy ahora, loco Soy... Sonic Boom Sonic Boom Sonic Boom Sonic Boom Sonic Boom Sonic Boom Bueno, esas canciones de Sonic sí O sea, no tienen nada que ver con la serie Pero bueno, pasamos por acá Abranme la puerta Perfecto, por aquí Espectacular, men El poder de la burbuja El más espectacular de todos No sé para dónde ir, amigo Aquí vamos Por acá arriba Por favor, no me madres Amigo Loco, estamos jugando súper bien La concha de tu madre Te voy a destruir Vas a probar el poder de Sonic Boom ¡Wow! Aquí vamos, men Jugando espectacular, men ¡Wow! A ver, pasamos por acá arriba Perfecto Cacha el tremendo speedrun que me estoy mandando Espectacular Por favor, nadie me madre No, loco Sonic Boom Súper bueno Y aquí vamos, men Soy totalmente ¡Pero hola! ¡Ah! Loco, esta mona china Es de un juego que se llama Doki Doki Literature Club Que lo jugaron muchos youtubers en su momento Bueno, este es un personaje que aparece en el juego Que no recuerdo ahora mismo cómo se llama Pero bueno, eso O sea, si alguien conoce el juego Va a entender, me morí Aquí vamos con la loli Perfecto Estamos jugando un boss rush Que el Sonic 1 tiene ese mecanismo O ese modo de juego Que te enfrenta a todos los bosses Pues lo que cachas está volapos, men Loco, impresionante Aquí vamos, loco El poder de las lolis Te voy a madrear a ti Eh, un poquito más Ahí estamos, compas Espectacular Seguimos avanzando por acá, loco Para ver el siguiente jefe Que no me acuerdo cuál era Ah, este es el sacacorcho Vale, le voy a mostrar Quién es la señora De las cuatro décadas Eso... Destrucción Bueno, tengo que llegar arriba Solamente en este jefe Así que va a estar más facilito ¡Concha! Los niveles de este mod Cuando tienes esta mona china Te cambian, loco Cacha que la música es diferente Y el nivel es como Con otra paleta, men Uh, Cacha este se ve espectacular, loco O sea, muy femenino Ah, pero Escucho que está bien, men Cacha este nivel También todo azulito por detrás Todo súper bien Me agrada, men Y sobre todo que tenga música diferente, men Este también se ve guapo O sea, como que oscurecieron Le subieron el brillo El contraste o no sé qué A las paredes, men Pero este nivel también se ve guapo Con este mod Bien, esto también se ve bien Porque esto se supone Que es como medio amarillento Y lo cambiaron a verde Vale Uy, este también está rosado, men ¡Wow! Espectacular Mi lado femenino Cada vez más despertado, men Ja, ja, ja Ya que estamos con la pelea Del jefe final, amigo ¿Qué sucede? Te madreó No sé quién es la persona Que está ahí Pero me lo voy a madrear igual Eh, tome usted Señor, señora ¿Quién es usted? Pasamos por acá Pero no te vas a escapar Compañero, compañera Ahí estamos, men El poder de las lolis Ya ahí vamos, loco Con la esmeralda Ah, no, son esmeraldas, men Son corazones Ojito, men Ja, ja, ja No, este mod está muy bueno El juego termina con una canción De mona china, loco Que espectacular, men ¡Divino! Cacha, este mod me llamó Mucho la atención Porque es Knuckle en el Sonic 1 Pero con una pinta Muy de Sonic, men O sea, es como si fuera Sonic Con un... No sé, men No sé cómo explicarlo Pero es Knuckle así como Tú que ya sabes, men La huevete Se ve súper guapa, men Muy interesante Cacha, le agregué Un arreglo que tienen los mapas Y por ejemplo El primer mapa Tiene ese letrero bastante guapo Que te dice Bienvenido al nivel Ahí todo el rollo Súper bien Me agrada esto Creo que ese es el único detalle Que tiene nuevo Y me parece que esos hoyitos De ahí también son nuevos No, en realidad no sé No me las juego Pero bueno Está bien Se supone que esto también Está arreglado Pero no me acuerdo Cual era el arreglo O sea, si lo pillas Ahí, bueno Me lo avisan, men Pero yo no cacho Pero está bien también Bueno, aquí claramente agregaron Ese letrero de Let's Go Y hay arbustos ahora, men ¿Cómo? Bueno, aquí también lo arreglaron Le pusieron más esmeraldas O sea, como concha Estas cositas Como diamantes Que están atrás ¿Los veis o no? Ahí estamos, pues, men Y también creo que esas algas De arriba son nuevas No estoy seguro Sí, pero por lo menos Diamantitos sí hay Loco, en la parte final Cáchate que uno termina el nivel Y ya todo piola Pero aquí tú terminas el nivel Y como que sales al exterior ¿Cachai o no? Estamos como afuera ahora, men Bueno, ese es un detalle Interesante Lo encontré bien Te lo comento Sí Loco, voy a jugar Como todos los niveles bonus Al mismo tiempo O sea, paso uno Y después al otro Let's go, men Me gustan estas modalidades De juego que tiene el Sonic Forever Son bastante buenas Voy a demostrar mis habilidades Como un bonus nomás del video, men Para cachar como es el rollo Voy a sacar La primera gema, compa Tranquilo Tenme un poquito de fe, coche Mientras pique Ahí vamos, men Por favor, la primera gema Loco, la primera La más fácil, men O sea, que si no la saco Oye, por favor Retírate del juego, men Por favor Loco, eso nunca pasó Esta es la primera Es que estoy jugando el nivel Por si acaso Ay, la primera gema, men Y ahora Vas a ver que Súper seguido Empieza el segundo nivel ¿Cachado, no? O sea, el segundo bonus Súper bien Y ahí voy a estar pasándome Todos los bonus Voy a tratar de pasarlos Y a lo mejor Me muero aquí mismo No lo sé Pero vamos a cachar Como es el rollo Tranquilo, Sonic ¿Cómo es? Es por acá No, vamos bien, vamos bien Aquí es la cosa, men Un poquito complicado Loco, los bonus del Sonic 1 Y el Sonic 2 Encuentro que son súper difíciles Más los del Sonic 2 De ahí nunca he podido sacar Las 44.000 gemas que hay, men Pero bueno Pero loco Está súper difícil, men Vamos, ahí la sacamos Eso Ah, pero qué Pero qué Eh, 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 eh